En el show, al ritmo de Galdino, como dice, hecha de chaca, todo tuyo. Sobre tus ojos todo crece, han habido estar hasta la última vez, que duermes a mi lado, víctima de la inseguridad, menores del pasado. Escápate de aquí, alejate de mí, hasta cumplir los sueños que te hicieron tropezar a mí, esos que cumpliré y yo cantaré hasta el fin. En el show, al ritmo de Galdino, como dice, hecha de chaca, todo tuyo. Escápate de aquí, alejate de mí, hasta cumplir los sueños que te hicieron tropezar a mí, esos que cumpliré y yo cantaré hasta el fin. Escápate de aquí, alejate de mí, hasta cumplir los sueños que te hicieron tropezar a mí, esos que cumpliré y yo cantaré hasta el fin. Escápate de aquí, alejate de aquí, alejate de mí, hasta cumplir los sueños que te hicieron tropezar a mí, esos que cumpliré y yo cantaré hasta el fin. Con mi chalequito de colores. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, por ustedes mismos. Al contrario, es el aplauso para el chaca, señoras y señores. ¡Chau! ¡Chau!